La historia está cambiando, con los héroes cotidianos Viene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico Llenos de alegría, porque los sueños se realizan Con la fuerza del afuento interior, algo histórico La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral Un sueño como nunca existió, algo histórico Pasa en la catedral Un aplauso grandioso, bienvenido a Cristo Santo Bienvenido Señor a este lugar, aleluya Tomen asiento por favor Bienvenidos a todos, bienvenidos Bienvenidos a los que nos están mirando por televisión de otras partes del mundo A los que nos miran en Asia, en todo Asia, Corea, China, Japón Y los que me están escuchando ahora en mandarín Gracias a los que doblan este programa A los que miran a través de Enlace, TVN a 40 naciones de toda América Latina A la gente que mira por Telemundo aquí en el sur de California Y a todos los que están en internet en otras partes de los cinco continentes Algo está ocurriendo y algo bueno está ocurriendo aquí en la catedral Ustedes deben haber visto películas Y los que son de aquí, no hace falta que lo vean en una película Pero los que no son de aquí, que son de otros países Deben haber visto en una corte, en un juicio oral y público Que siempre los testigos tienen que pasar Se le coloca una Biblia Y tienen que colocar su mano izquierda sobre la Biblia Levantar su mano derecha Y recuerdan lo que dice Jura decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Parece una redundancia Pero realmente tiene un sentido Que los jueces Pidan eso cuando alguien va a una corte oficial de testigo Primero tiene que decir la verdad Segundo tiene que decir toda la verdad No puede decir una parte de ella Y en tercer lugar No puede agregarle nada Tiene que ser nada más que la verdad La verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad No puedes inflarla No puedes agregarle nada No puedes adornarla No puedes diluirla Tú di la verdad absoluta Y deja que los fiscales Los abogados Y los jueces la interpreten Pero no la puedes diluir No la puedes cambiar No la puedes alterar Porque podrías contaminar El resultado del juicio Entonces obviamente tienes que decir Exactamente lo que tuviste Lo que oíste O lo que crees Pero no puedes agregar absolutamente nada Y hoy yo quiero decirles a ustedes Lo que el Señor ha puesto en mi corazón Que tiene que ver con vivir Bendecido bajo la verdad de Dios Que hay como un requisito Que está en la Biblia Y que a veces no nos damos cuenta Y decimos Señor ¿Por qué yo a esta altura de la vida No soy bendecido Como quisiera ser bendecido? Les hablo a los que dicen Sabe Yo a esta altura del año Pensé haber tenido resueltas Mis finanzas Y sin embargo no las tengo resueltas Y no sé Si el problema es que No estoy haciendo las cosas bien O el enemigo El diablo Se ha venido Contra mí Otros dicen Sabe Yo no tengo la bendición En mi matrimonio En mi pareja Y no sé Por qué no la tengo Y supongo que quizás Haya hecho una brujería Me enteré de que alguien Tiene una foto mía De que mi suegra Está viniendo muy seguido Y me dice que me ama Y eso me da que desconfiar Siempre tenemos como Como el fantasma De que algo nos hacen Del exterior Yo estoy así Porque el gobierno Me hace determinada cosa O yo estoy así Porque mis padres Me criaron así O yo estoy así Porque los pastores No me dan la cobertura Que necesito Pero yo quiero que hagamos Una mirada introspectiva Para adentro Y que hagamos Una suerte de autocrítica Porque a lo mejor No digo los culpables Pero a lo mejor El detonador Para que Dios Nos empiece a bendecir Seamos nosotros mismos Cuanto me prestan Vuestra mayor atención Díganme Amén Muy bien Los que tengan Biblia Acompáñenme En el libro de los hechos De los apóstoles El capítulo 1 Y el versículo 8 Donde también Nos menciona esta palabra Que recién les comentaba Acerca de ser testigos Y yo quiero que lo tengan Muy en cuenta Porque tiene que ver Con decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Y van a ver Por qué podría Este ser el detonador O el dique de contención En su defecto Por el cual Dios No nos bendice Como queremos ser bendecidos Dice la Biblia En Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria En Garden Grove Y hasta lo último De la tierra Y me seréis testigos Yo quiero darles Un secreto ¿Saben Lo que sucede Cuando en una corte Se presenta Un ciudadano americano Aquí en los Estados Unidos Obviamente Y se descubre Que ese ciudadano No ha sido Fiel con sus impuestos Con el área res O se descubre Que ese ciudadano Ha tenido Episodios de mentira O varios tickets Por manejar Borracho O por pasar semáforos Con las luces rojas O por doblar en U Cuando no se podía Obviamente No eres un testigo Confiable Porque no has sido fiel En lo que el Estado Cree que debe ser fiel Para ocupar el lugar De ser un testigo Veraz Probo Íntegro ¿Me siguen hasta ahí ¿Sí o no? Y cuando el Señor Dice seréis testigos Él sabe El peso De lo que significa Esa palabra Y seréis testigos Significa Tienes que ser Alguien creíble Voy a darles Un secreto ¿Saben por qué Mucha gente Espera por años Por años Ser usada por Dios Y Dios no los utiliza? ¿Por qué han interpretado Mal el pasaje bíblico Que dice Sé fiel En lo poco Y sobre mucho Te pondré El que es fiel En lo poco Sobre mucho Dios le va a poner Lo hemos malinterpretado Desde el punto de vista Que lo hemos llevado A la vida de la iglesia Decimos Bueno Yo soy fiel En lo poco Porque soy ujier Y porque nunca Vengo tarde Así que Dios Me tiene que poner En lo mucho Y no es lo que Dios Está hablando Yo he escuchado Mensajes que han dicho Si tú limpias Los baños De tu iglesia Y si limpias El fregadero De donde nadie Quiere ir Dios te pondrá A las naciones Porque Dios honra Aquel que hace algo Donde nadie lo ve No es esa La fidelidad De lo poco Que Dios habla Sino la fidelidad De tu vida personal Cuando nadie te ve De modo que Dios Diga Este es fiel En hacer las cosas Bien en el privado Por consecuencia Puedo enviarlo De testigo A las naciones ¿Me están entendiendo? Díganme Amén Ahora El Señor dice Si yo quiero usarte Como testigo Necesito que en tu vida Privada tú Seas fiel En las cosas Pequeñas Hay un código De honor En la Biblia Porque yo creo Que Dios Tiene que tenerte Confianza Y tiene que tenernos Confianza En las cosas Pequeñas Para que nos pueda utilizar Entonces Él da Un código de honor Para que quede claro La Biblia dice Que en Jesús Nunca hubo maldad Ni hubo engaño En su boca Jamás Isaías 53.9 Cada palabra Fue verdadera Él no alteró Jamás un examen Nunca se copió En un examen En el colegio Nunca alteró Los libros Solo dijo La verdad Nada más que la verdad Y toda la verdad ¿Me están entendiendo? Díganme Amén Toda la verdad No alteró No cambió nada Y está jante La Biblia Dice en Salmo 101.7 No habitará Dentro de mi casa El que hace fraude Algunos dirán Bueno pero eso Es muy antiguo Testamento El Señor Hace una lista Mejor dicho Pablo Inspirado por el Espíritu En la carta A los Corintios Le hace una lista De las personas Que no heredarán El reino de los cielos Oigan esto No hay manera más política De decir esto No heredarán El reino de los cielos Se los voy a poner así No van al cielo Si no van al cielo ¿Dónde se van? Al infierno ¿Saben lo que hace Terrorífico al infierno? La ausencia de Dios Dios no está ahí Si la tierra Es como es Y está Dios En la tierra Está el Espíritu Santo En la tierra Y hay violadores Hay asesinatos Hay muertes De niños Hay lo que hay En la tierra Cuando el Espíritu Santo Todavía no fue Retirado de la tierra Imagínense En un sitio Donde Dios No está Eso define el infierno Eso me da pavor del infierno Un lugar donde Dios No esté He estado en iglesias Donde Dios no está Y lo he sentido Y me he querido escapar A la media hora O a los cinco minutos Apenas me di cuenta Imagínense Lo que puede ser Un lugar donde Dios No esté Así que se los voy a decir así Los que Están en esta lista Irán al sitio Donde Dios no está Y allí está Una lista Para que ustedes Descanse Y digan Ah yo no estoy en eso Los que pecan sexualmente O sea que cometen sexo Fuera del matrimonio Los idólatras Los adúlteros Los que venden sus cuerpos Los que se emborrachan Los que roban Y yo sé que aquí El 99% dice Wow Gloria a Dios Que no estoy en esa lista Y los que Mienten Entonces ahí decimos Bueno Pero a qué llamamos mentira Si tú le dices A tu hijo Hijo Le pegaste a tu hermano Sí o no Y tu hijo Te dice Bueno mamá Primero definamos La palabra Le pegué Porque si bien Hice contacto Con él No sé si eso Le llamamos pegar Porque tú sabes Que la verdad Es relativa Le pegaste Sí o no Escúchame mamá No tengo la culpa Que mis cromosomas Tenga genes violentos Y que me hayas expuesto A los rayos De la televisión Viendo toda clase De series De televisión Donde la violencia Es explícita Y eso hace Que yo reaccione De manera incorrecta Y como tú dices Haya hecho contacto Con él Yo creo que si mi hijo Me dice eso Yo me olvido En el país Donde estoy Y le digo En el sataná Y lo empiezo A perseguir Me saca Porque la pregunta Es Mentiste O no mentiste Dice la Biblia Proverbios 12 22 Los labios mentirosos Son abominación Pero los que hacen verdad Son de contentamiento Para Jehová Seis cosas Aborrece Jehová La lengua mentirosa Proverbios 6 16 Es una de las cosas Que aborrece Jehová Mírenme ahora Por favor Destruirás A los que abran mentira A la lengua Al hombre sanguinario Y engañador Abominará Jehová Ahora Ustedes dicen Pero por qué Tanta tolerancia Cero a la mentira Y que tiene que ver Esto hoy Porque yo vine A que me bendiga Pastor No que me trate mentiroso Déjenme avanzar ¿Por qué tan riguroso? Porque la mentira Es contraria Al carácter de Dios Es lo opuesto Al carácter de Dios Dios No puede No es que no quiere No puede mentir No está en su carácter No puede mentir Es como que un perro Huele O un pájaro ladre Dios No puede Mentir Cuando él dice Hace un pacto Lo guarda Cuando te promete algo Lo cumple Cuando proclama una verdad Va a suceder Porque él no miente Él no cambia los planes Él no se arrepiente ¿Cuántos lo creen? Aleluya Él no miente Él dice una palabra Y eso se cumpla Ahora Satanás Es el padre de la mentira El inventor de la mentira Así que Dios les dijo Que si comen De ese árbol Morirán No crean eso Ustedes no morirán Esa fue su primer mentira Y Dios tiene un carácter Totalmente opuesto Y no puede mentir Oigan estas estadísticas De la vida real Para que uno diga Bueno Pero no estamos en el Edén Miren ahora Estamos en Garden Grove Que es peor Es más La gente Que reconoce Que ha engañado A su cónyuge Que las que reconocen Que mienten En su declaración De impuestos Más de la mitad Confiesan Que si revisaran Sus impuestos A fondo Le deberían Mucho dinero Al gobierno Una de cada Tres personas Admiten Haber engañado A alguien Por lo menos Una vez al mes A un ser querido A una mentira De esas que llamamos Piadosa Que mentira piadosa Es como decir Yo soy un fornicario santo No tiene sentido Casi el 70 70, perdón 70% Reconocen Que si le hicieran Un raspón A otro automóvil En un estacionamiento De un mall Casi el 70% Reconoce Que probablemente Se irían Sin decírselo A nadie Aunque el 100% Reconoce Que eso sería Un acto inmoral Pero el 70% No querría Tener problemas Y si raspa Un auto Saliendo de estacionamiento Miraría Hay una unción Y se iría cantando O le dejaría Un boletín De la catedral De cristal Para compensar Lo raspé Pero le prediqué La mayoría Reconocería Que si nadie Lo viera Aunque sería Un acto inmoral Entonces De igual modo Se irían Para no tener Inconvenientes Para no tener Problemas Esto significa De que todos Y nos incluimos Todos tenemos Un problema Pero la pregunta es No tenemos el problema De que somos mitómanos Sino por qué toleramos La falta de honradez Por qué la toleramos Por qué nos acostumbramos A vivir sin honradez Dice la Biblia Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará revolcar En sus asientos La verdad Os hará Libres Pero a los hispanos En algún punto Nos molesta La verdad Y a veces La mentira Cuando estamos Transitando La mentira Creemos que Si transitamos Mucho tiempo En ella El pecado Prescribe Yo Yo conocí gente Que cuando llena Una forma Y le pregunta A su estado civil Pone Casado Y yo le pregunto ¿Te casaste? No, no, no Estamos en unión libre ¿Y por qué pusiste Casado? Porque estoy Hace 25 años ¿Y? La Biblia no dice Fornica Mucho, 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 mucho Hasta que sea bendición O sea El pecado es hoy Dentro de 20 años Y dentro de 20 años No prescribe el pecado No es que es menos pecado Porque hace mucho Que lo vienes haciendo ¿Usted es asesino? No, ya no se le llamaría así Soy un profesional Que mata gente Porque lo hago hace 20 años Un asesino Entonces Yo podría decirte Como pastor Bueno Si tienes 5 hijos En común Ya eres un matrimonio Ya, ya, ya Ya son marido y mujer Sí, porque aparte Compramos hasta casa Sí, está bien Ya son marido y mujer La Biblia me dice No, es fornicación Y bajo fornicación Ahora ustedes pueden decir ¿Pero qué es la ley De la iglesia? Me importa un cuerno La ley a mí Yo sé que el legalismo Destruye congregaciones El legalismo es Acá la ley es tal Para todo el mundo A mí no me interesa la ley Lo que quiero Es que no se pierdan La bendición Y no vivan bajo mentira La verdad Es lo que nos hace libres Y si yo no les dijera esto Los estaría condenando La verdad Es lo que te hace libre Yo pago mis impuestos Y el contador dice Hay muchas cosas Que podemos deducir Bueno, ok Porque al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y si yo puedo deducir cosas Claro que las voy a deducir No voy a ser un tonto Que diga No, yo quiero pagar de más Yo pago lo que corresponde Ok Pero si yo le digo Vamos a mentir Vamos a mentir ¿Cómo me paro a predicar Y espero que la bendición Y la unción fluya Si yo vivo en una mentira? Esto es un desafío A los que dicen ¿Y qué hago si mañana Me preguntan sobre No sé Sobre mi estatus legal? Miento La verdad te hará libre Pero miren que Fulano dijo la verdad Y le metieron el traje naranja Y se lo llevaron La verdad te hará libre La verdad te hará libre Y no hay otra manera No hay una manera Que decir Bueno no lo llamemos pecado Porque la gente se va a ofender Yo no quiero que ustedes Algún día En el infierno Porque si yo no predico la verdad También me voy al infierno Me arranquen los ojos Y me digan Tú fuiste culpable Porque sabiendo la verdad No me la dijiste Si tu hijo viene Con las manos manchadas de sangre Te dice Papá Por favor Dejame ocultarme En casa Su primera reacción Como padre Es decir Sí hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando él te diga No sé Asesiné a una persona En un momento de nervios Encontré a mi novia Con otro Y la maté a cuchillazos Escondeme acá Por el resto de mi vida Si eres un hombre O una mujer honrada Luego de algunos días O algunas horas Dirás ¿Sabes qué? Enfrentemos esto Yo no te puedo bendecir así Yo no puedo decirte Hijo Está todo bien Y olvidar la sangre De tus manos Porque arruinaste Le quitaste la vida a alguien Dios dice exactamente lo mismo Yo no te quiero No te quiero maldecir Pero tampoco puedo bendecirte No solo que no nos agrada A veces la verdad Sino que no confiamos En la verdad Porque yo entiendo A veces no es utilitaria No es práctica Queremos que nuestros jefes Se agradan de nosotros Y entonces los adulamos Y nosotros los llamamos Quedar bien Dios los llama mentira Si es que le estamos diciendo Algo que no Realmente no Nos sentimos Queremos que la gente Nos admire Y exageramos las cosas Nosotros decimos Adornamos la verdad Dios la llama mentira Queremos que la gente Nos respete Y vivimos en casas Que no podemos pagar Manejamos automóviles Que tampoco podemos costear Y lo llamamos Estatus de vida Mostrar la bendición de Dios Dios lo llama mentira Y hay cosas que de pronto Empiezan a hacernos vivir En una zona gris Una zona de mentira Donde Donde Terminamos pagando el costo ¿Conocen la historia De Ananías y Zafira? Ananías y Zafira Vendieron una casa En el Nuevo Testamento En la época de los apóstoles Vendieron una casa La casa habrá salido No sé 500 mil dólares Los que ganaron Con la venta de la casa Y ellos agarraron 250 mil La mitad Y la fueron a sembrar A la iglesia Y le dijeron a los apóstoles Aquí traemos el dinero De nuestra casa Hasta ahí todos aplaudiendo 250 mil dólares De ofrenda Los apóstoles le preguntan ¿Y es el precio Del total? ¿Saben lo que tenían Que haber dicho? No, es la mitad La otra mitad No la vamos a quedar nosotros Pero la mitad Se la queremos dar A la iglesia Y serían recordados Como héroes Sembradores ¿Saben lo que dijeron? Sí, sí, sí Es el total de la casa Y cayeron muertos Y dice la Biblia Literalmente Hoy lo leía Y me daba pánico Porque uno a veces Cree que estas cosas Pasan en el Antiguo Testamento Dice la Biblia Vino gran temor Sobre toda la iglesia Y todos los que oyeron Esas cosas ¿Cuál fue el pecado De Ananías y Zafira? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Por qué cayeron muertos? Por la mentira La mentira Es el que mueran Las carreras Que muera la fe Los que manejan Con fluidez El lenguaje De la falsedad Rara vez Podrán hablar De arrepentimiento De santidad De integridad De integridad La muerte De un ministerio Ministerio Que hemos visto Morir Y nunca jamás Volvieron a ser Los mismos No por el pecado Sino por la mentira Por tapar Por el que dirán Y los hemos visto Con dolor Hombres y mujeres Que se perfilaban Para algo extraordinario Perderlo todo Por la mentira La muerte Del testimonio ¿Saben cuándo Se muere El testimonio De una persona? No cuando cae En pecado Se murió Mucho antes Cuando cae En pecado Es la frutilla La cereza Del pastel Pero se muere Mucho antes Esta historia Que les voy a contar Es verídica Para culminar Es la historia Real de un hombre Que era Tocaba la flauta Traversa En la orquesta Del emperador De China Lo que pasa Es que no sabía Tocar la flauta Consiguió el empleo Logró burlar La aplicación Y vivió 27 años Simulando Que tocaba La flauta Ganaba Un salario Modesto Vivía Más o menos Cómodo Y como la flauta Apenas se sentía Él tocaba Para el emperador Chino Siempre Hacía así Y la gente Creía que tocaba La flauta Nunca la tocó Hoy tenía un salario Modesto Y nunca Nadie se preocupó Por decir A ver si toca O no toca Pero un día El emperador chino Quiso escuchar Un solo De cada uno Y dijo Quiero que cada uno Durante todo este mes Venga y me dé Un solo Un pequeño concierto El hombre Que tocaba la flauta Intentó Dice la historia Aprender rápido Pero no pudo Los nervios Le jugaban Una mala pasada El día que le tocó Su solo Simuló estar enfermo Y el médico No se dejó engañar Y entonces Dos horas antes De enfrentar Al emperador chino Tomó veneno Y se suicidó Y de ahí Se acuñó una frase Que se dice En todo el mundo Que primero nació En China Y después se dice En todo el mundo No quiso enfrentar No quiso enfrentar La música Significa No quiso enfrentar La verdad O no la pudo enfrentar Y como no pudo Enfrentar la música Terminó Quitándose la vida Yo me hice Una serie de preguntas Autopreguntas Muy duras Para ver si yo puedo Enfrentar la música O no Y quiero decírselas A ustedes Y a los que nos miran Por televisión Antes de culminar Podría honrar Dios Mi negocio Si hay mentiras en él Podría Dios Bendecirlo Multiplicarlo Darme lo que quiere Darme Si hay mentira En alguna parte De ese negocio Honrará Dios Mis finanzas Colocando un sobre Vacío en la ofrenda Honrará Dios Mi matrimonio Cuidará la salud De mis niños Servirá que yo vaya A orar por ellos En su cuna En su cama De noche Señor bendícelos Dales la carrera Que yo no pude tener Cuando en la aplicación Pongo casado Cuando soy juntado Y no digo Que eso sea una maldición Digo Que tengo que hacer Lo posible Para cambiar la situación Para que Dios Honre la oración Que estoy haciendo Por ellos Bendecirá Dios A tus hijos Si le mientes A tu cónyuge Bendecirá Dios Una vida basada En la mentira Hoy yo los invito Y los desafío A subir a un nuevo nivel Vamos a enfrentar La música A lo que dé Vamos a decir La verdad Dios Vamos a enfrentar Y decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Cero tolerancia A la falta De honradez Como un testigo fiel Y van a ver Como muchos ministerios Empiezan a despegar Como Dios Empieza a bendecir Mucha gente Es ciencia ficción Predicar esto En California Predicar esto En los Estados Unidos Porque uno diría Pero entonces ¿Quién puede ser santo? Nadie A menos que no sea Por la gracia Pero acá no estoy planteando De ser más santo O menos santo Estoy planteando Decir la verdad Y que con la santidad Se arregle Él Vengamos sucios Ante la presencia De Dios Y veamos Que hace Él Con nuestra suciedad Pero no digamos Sí, sí Estoy limpio Señor Y escondamos la suciedad Ese es el problema Vamos a exponernos Como somos Porque la manera De orar No determina Si Dios te bendice O no No es que si oras De esta manera Y dices Señor Jesús Si aquí tu siervo Padre Dios dice Wow Como ora Lo voy a bendecir Dios bendice Cuando eres sincero Señor Soy un desastre Intento orar Y me quedo dormido Mis ojos son impuros Estoy teniendo crisis Ayúdame por favor Póngase de pie Delante del Señor Por favor Y vamos a decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Hemos de poner La Biblia En nuestra mano O la mano La mano en la Biblia O la mano en el corazón Si no tiene la Biblia Ponga la mano En el corazón Y decir A partir de ahora Quiero decir la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Y que no se me acuse De falso testimonio Nunca Toda la verdad Nada más Que la verdad La absoluta verdad Dios está haciendo Algo aquí En la catedral Y sé que lo está haciendo En distintas partes Del mundo Toda la verdad Nada más Que la verdad La absoluta verdad Ama Ama a Dios La verdad Y yo sé Que muchos Van a recibir bendición En sus finanzas En su economía Personal En los negocios En las empresas En sus matrimonios En sus hijos Hay enfermedades Que están enquistadas En tu familia Que Dios no ha podido sanar Me ha dicho el Espíritu Santo Y que has orado Has hecho ayuno Y la enfermedad sigue ahí Y el diagnóstico No cambia Porque Satanás Se interpone En el diagnóstico Y él se interpone Ante la bendición de Dios Y le dice Tú no los puedes bendecir Porque él vive bajo mentira Y Dios no puede saltear su ley No puede saltear Algo que él determinó Y por eso La salud no llega a tu familia No vale la pena Solo les estoy diciendo No lo confiesen a un hombre No tienen que gritar Los cuatro vientos Solo digan Señor Yo necesito una unción De santidad Los que necesitan Esa unción de santidad Los que sienten Que las entrañas Se les están conmoviendo Ahora rápido Salga de su banco O de su asiento Y pase a aquel altar Y vamos a orar juntos Por un avivamiento Por una unción Estoy llamando a todos Los que hoy Sienten que el Señor Les ha hablado Les ha cortado Como espada de dos filos ¡Oh! Hay unción del Espíritu Y aquí tremenda Unción del Espíritu Muy bien mis amigos Llegamos al final De otro programa más Y estoy muy feliz De que lleguemos hasta aquí Juntos disfrutando Ojalá pudiéramos tener más tiempo Para poder transmitirte Las alabanzas Los momentos de adoración Los momentos de fiesta Que también vivimos En la Catedral Pero bueno Alguien lo dijo alguna vez El tiempo es tirano En televisión Y tratamos de aprovecharlo Al máximo De redimirlo Para que puedas Aunque sea disfrutar De estos 26 27 minutos de mensaje Espero verte en cualquier momento Si quieres más información Respecto a nuestro ministerio Puedes ingresar A www.catedraldecristal.org Y enterarte De todo lo que está ocurriendo De lo que va a ocurrir De los futuros eventos La manera de llegar La dirección Contactos Teléfono Todo está allí En la página web Bendita Internet Que nos ayuda a estar Tan comunicados Y tan globalizados Nos vemos en nuestro próximo programa De Dante Geberleit Desde la Catedral de Cristal De Garden Grove Chao Hasta la próxima Llenos de alegría Porque los sueños Se realizan Con la fuerza Del afento interior Algo histórico Pasa en la Catedral De la Catedral de Cristal De la Catedral de Cristal De la Catedral de Cristal